Hola, vamos a ver esta edición de Learning Hub específica para el evento del SubTicket. Aquí, bueno, pues lo que hago es seleccionar el usuario con el que me ha registrado y esta es la página de bienvenida. En principio lo que hacemos es entrar en una Learning Room y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, aquí me pide el Universal ID, que me imagino que ya todos tendréis. No vale solo con el usuario ese. Y aquí pongo la password de mi Universal ID, cojo el usuario ese con el que me ha registrado al evento y ahora sí entraré en la Learning Room en la que veo toda la información, vamos a ver si lo carga, relevante al evento. Realmente estoy viendo una Learning Room que pertenece a la edición específica para el SubTicket de Learning Hub. Bueno, aquí vemos información del evento. Y aquí, como os decía en un artículo anterior, pues me ha dado la posibilidad de adquirir un certificado, realmente dos certificados, con un precio de descuento. Lo que veo por aquí es, vale, el precio en dólares, bueno, alguien que se queja de que no funciona, vale, que no funciona el código de descuento, bueno, yo ahora lo voy a probar a ver si realmente funciona y cuál es el descuento realmente que ofrecen para esas dos certificaciones. Bueno, nada, aquí lo mejor es verlo. Aquí, aprende y obten tu certificado, aquí en principio es donde puedo ir a comprar con ese código, esas dos certificaciones. Bueno, pues vamos a ver si realmente funciona. Aquí estoy en la página de training.sab.com, el precio en euros son 500 euros y vamos a ver el descuento. Aquí vamos a 500 euros, ponemos el código de descuento, aplicar, ya me dice que me tengo que conectar, te voy a haber cogido ya mi usuario, pero bueno, venga, vamos a pinchar. Ya sabe quién soy, vale, esto debe ser de alguna compra que hice antes, o que intenté comprar, lo borro. Que sí, que sí, acepto venderme al mal diablo, venga, pongo otra vez el código, me dice que el código sea aplicado, pero que lo veré en el descuento en la pantalla siguiente. Bueno, pues vamos a procesar el pedido. Y de los 500 euros que tiene de precio sin descuento, esta certificación, dos intentos de certificación. Vamos a ver en cuánto se queda. Bueno, pues hay una rebaja de 280 euros, se quedan 220 euros. Bueno, pues un descuento del 56%. Entonces realmente a mí sí me funciona. No le voy a dar ahora a comprar porque, bueno, ya veré si realmente me interesa obtener esa certificación. Lo que voy a buscar aquí es dentro de esta edición de Learning Hub, pues qué contenidos hay. Entonces aquí vemos que hay como cuatro itinerarios. La parte de extensión de Cloud Platform, la parte de integración, programación para ABAP y Fiori. Vamos a ver cada uno de ellos. En la parte de extensión de Cloud Platform, pues tenemos aquí algún curso de OpenSAP. Luego tenemos el curso CP100 y el curso específico de extensiones de Cloud Platform en CL200. Y con eso, pues estaría preparado para acceder a esta certificación. Certificaciones relativamente nuevas de extensiones con Cloud Platform. Este otro, integración. Pues aquí me imagino que nos hablarán también del curso CP100 y del CLD900, que es el específico de integración con la certificación correspondiente. Efectivamente, el CP100 y el CLD900. Y luego hay la certificación. Y si quiero seguir aprendiendo, pues aquí tengo más cursos donde te cuentan más temas de integración. El integration advisor y luego hay el curso de OpenSAP de la Business Technology Platform. En el curso de programación de ABAP para HANA, pues una introducción a HANA, modelado de HANA, programación de ABAP en HANA y el del curso de HANA con Eclipse, de las ABAP Development Tools. Con eso me certifico y luego aquí, bueno, pues tengo otros cursos con los que poder ir ampliando mi formación. Y el último itinerario es el de Fiori. UI5 y aplicaciones Fiori. Y aquí, bueno, una introducción a la parte de UI5, de experiencia de Fiori. El básico, aquí hay varios cursos de OpenSAP por lo que veo. Y luego aquí abajo, dos cursos de administración genérica. No tiene mucho sentido de cara a la certificación. El 1x100 sí. Y luego los de desarrollo. Y la certificación a la que me da acceso es la de desarrollador de Fiori. Hay otra de administrador. Entonces aquí en principio, esto es la formación que no entiendo los cursos de administración. Si los de desarrollo para desarrollador de Fiori. Y luego, pues más cursos que veo por aquí. OpenSAP. Un enlace a un blog, un vídeo. Bueno, pues todo esto ya. Pero aquí la certificación sería la desarrollador de Fiori. Hay otra de lo digo que es de administrador. Estos serían los cuatro itinerarios. De hecho aquí, si veo los detalles, por ejemplo, de esta certificación. Que no me he metido ninguna. 80 preguntas. Hay que aprobar un 66%. 3 horas. Y aquí un poco el peso de cada una de las áreas de lo que entra en la certificación. Aquí vería algunas preguntas de ejemplo. Pero aquí, si veo el temario, incluso no veo que haya en ningún momento nada de administración. Por lo tanto, no entiendo muy bien esos cursos. Pero bueno, ya sabéis que los itinerarios son cosas que nos proponen. Y no hay por qué seguir todas las etapas. Bien. Pues. Como os decía, ahí no hay nada específico de administración de APA. Sino que, si fuera el curso todavía de administración de Fiori. Pues tendrían sentido los cursos de administración. Bueno, aquí lo que vemos también son sesiones en directo. Que hay de cada uno de estos temas. Estoy navegando un poco por la edición. Y si voy aquí al Learning Content, voy a comprobar. Por ejemplo, que los cursos que estaban en los itinerarios. Pues luego realmente los tenemos como accesibles. Este es el UX100, que sería el de introducción a toda la parte de Fiori. Pues bueno, aquí vemos que está el curso en formato ebook. En formato e-learning. Y el CP100, que sería otro común para varios de los itinerarios que hemos visto. El de Cloud Platform, pues también veo que está disponible. Sin embargo, busco uno de SuccessFactor, por ejemplo, y ese no está. Porque esta edición, bueno, pues tiene las formaciones especificadas en esos itinerarios que hemos visto. Como veis, bueno, hay 1827 artículos distintos. Donde aquí habrá vídeos, cursos, formato PDF, formato online. Y bueno, aquí puedo filtrar por distintas áreas. Pues el contenido al que tendré acceso realmente será el contenido que forman parte de esas etapas que hemos visto en los itinerarios. Aquí estoy buscando todos los ebooks que hay. A ver cuántos hay. 25. El ebook va a ser normalmente el PDF al que voy a poder acceder a toda la documentación. Como sabéis, el de Ring Hub no hay sistema. Lo que tengo es el manual. Si quiero sistema, lo debo coger con Live Access. Y tendría que ver si, por ejemplo, si selecciono aquí Live Access. Si tenemos acceso a sistemas para todos los cursos. Que no creo, porque hay cursos. Aquí solo hay 11. Sí, hay 25 manuales, pero solo 11 cursos con sistema preparado. Tenedlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver. Si vuelvo otra vez aquí, a Inicio. Pues aquí veo la pantalla general de entrada de esta edición del de Ring Hub. Y bueno, pues sí, hay 4 itinerarios. Hay acceso a 4 certificaciones. Y nos dejan a un precio más asequible del habitual. El tema de las certificaciones con ese bono de descuento. Que creo que solo se puede aplicar durante el día de diciembre. Y las cantidades están limitadas. De todas formas, ese descuento tiene cierto truco. Como os voy a explicar en el siguiente vídeo. Donde vamos a ver qué otras opciones tengo. Hasta ahora. Donde vamos a hacer un sinfrey. Gracias.